Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo A tu lado llévié el car Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Soy ya bastante tiempo, no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, el amor se me mudó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije en lo mejor Pero en mi mente pasó Puede ser que no soy yo A ti me mandó para hacer a la fe de tu vida Yo tengo a tus cartas, pero ya tenemos poesía Pero a ti me mandó para hacer a la fe de tu vida Pero a ti me mandó para hacer a la fe de tu vida Y si tú notas que he cambiado Ahora no es casualidad No soy la misma Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Ya no te veo igual ¿Cómo dice? Me cuesta, me cuesta, me cuesta Muchas gracias Antes de tu vida a mi lado Conmigo, conmigo, siempre creeré Y ahora que no estás aquí, llámame para decirte Por teléfono, te necesito a mí Ya no puedo estar, sin ti me vuelvo loca Así era sin pensar, te deje marchar Y si tú quieres, si no quieres No podemos intentar Siempre más una vez Te puedo enamorar Te puedo enamorar Si no quieres, te puedo enamorar Y ahora que no te necesito a mí Si no quieres, te deje marchar Y ahora que no te necesito a mí Si no quieres, no podemos intentar Y ahora que no te necesito a mí Si me das una vez Te puedo enamorar Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Es seguro que un fío mal interpretó Los dos ya estaban caminando